Tras renovarse por una semana más la cuarentena sanitaria obligatoria en Punta Arenas y sumado a la reapertura después de varios días de los supermercados Unimark, las filas y las aglomeraciones regresarían. El coronel de la Prefectura de Carabineros de Magallanes, Rodrigo Álvarez, llamó a la comunidad a utilizar la página de comisariabirtual.cl a fin de evitar aglomeraciones. Yo insto a toda la ciudadanía a que ocupe los medios tecnológicos como la comisaría virtual. Hay mucha gente que no maneja mucho el internet pero tiene familiares. Ellos que hagan esos trámites. Es muy importante bajar el tránsito de personas en forma que no es necesario en la vida pública. Estamos ante una situación que es muy grave y es el autocuidado de cada uno. Nosotros tenemos que tener las medidas de seguridad individuales. El coronel explicó que también se han detectado personas mal utilizando el permiso temporal. Según explicó, algunas personas habrían llegado acompañado de adultos mayores para poder avanzar más rápido en las filas de supermercados, por ejemplo. Tenemos que cuidar a la persona de la tercera edad. No puede ser posible que vayan al supermercado y sean acompañados con gente de la tercera edad para que puedan ingresar. Entonces yo hago un llamado a la población en general a que sea responsable. Esto es una enfermedad, es un virus que obviamente va a ir en aumento, como dicen obviamente todas las estadísticas. Y solamente se puede solucionar desde ese punto de vista. Hay que tomar en cuenta que tenemos que pensar que todos tenemos la enfermedad y tenemos que tener todas las medidas de seguridad respectivas. Cabe ser presente que la única forma de aplanar la curva de contagios en Magallanes es quedándose en la casa, solo se debe salir si es estrictamente necesario y de esta forma evitará exponerse y ser contagiado de COVID-19.